National Geographic presenta Lo que haces cuenta, edición especial. Según varios estudios realizados en diferentes partes del mundo, estamos pasando cerca de un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Y, claro, en casa, en la oficina, en la escuela, en un ascensor, en un auto, hasta en sala de espera nos encerramos. En cualquier lado menos al aire libre. Y mucho menos en la naturaleza. Porque sí, al aire libre podría ser caminando por la calle. O sea, libre de techos, pero no de ruido, asfalto y motores. Estamos tan alejados de la naturaleza que hay un autor, Richard Lou, que plantea que esto puede ser un problema de salud. Es más, él lo llama trastorno por déficit de naturaleza. Ok, esto suena bastante mal, pero ¿qué tiene la naturaleza que no tenga, no sé, este sofá? ¿Qué hay allá afuera como para que valga la pena dejar la comodidad de la vida urbana? Quiero decir, además de bosques, pájaros, flores, mares, montañas y la maravillosa e improbable existencia de este planeta único en el universo. Si la magia de la vida no es motivo suficiente para salir a buscarla, déjenme que les cuente esto. Ir a la naturaleza hace bien. Pero bien, bien, ¿eh? Bien en serio. Bien científicamente hablando. Según un estudio publicado en la revista Nature, pasar al menos dos horas por semana en la naturaleza nos hace bien a la salud. Sí, solo dos horas, 120 minutos y en una semana. Y no es que hay que nadarse arriba a Amazonas de punta a punta. Las horas que pasamos en los parques y plazas de nuestra ciudad también cuentan. Cada vez hay más estudios científicos demostrando cómo estar en contacto con la naturaleza nos hace bien a la salud. Reduce el estrés, mejora la función inmune, mejora la salud mental, influye en cómo dormimos y hasta aumenta la esperanza de vida. Ahora, si nos hace tan bien y es tan fácil de hacer, ¿por qué no lo hacemos más? Hipótesis. ¿No será que esto tiene que ver con nuestra famosa desconexión de la naturaleza? Medio que nos olvidamos un poco de ella, ¿no? De hecho, si fuéramos más conscientes de que somos parte de la naturaleza, ¿la trataríamos como lo estamos haciendo? Ojo, a lo mejor con pasar más tiempo en un simple parque, además de hacernos bien, empezamos a reconectar con la tierra. Porque como dice una famosa frase, uno no cuida lo que no ama y no ama lo que no conoce. Escuchá lo que haces cuenta en tu plataforma de podcast favorita. Porque si queremos actuar, el tiempo también cuenta.